En la receta de hoy aprenderás a hacer este rico helado de forma casera con Oreos. Usaremos muy pocos ingredientes y en muy sencillos pasos. Si eres nuevo te invito a que te suscribas a mi canal. Procedemos con la receta. Necesitarás 600 ml de crema para batir, 400 ml de leche condensada, 1 o 2 paquetes de galleta Oreo de tu preferencia y esencia de vainilla mantecada para que quede más especial aún. Una aclaración importante antes de comenzar con la receta es que el bowl, la varilla y la crema para batir deben estar bien frías. Es por ello que las dejamos en el congelador 45 minutos antes de comenzar la receta. Colocamos toda la crema para batir en nuestro bowl que ya está completamente frío y procedemos a batir a velocidad alta para empezar a darle aire a nuestra crema. Si todos nuestros ingredientes están completamente fríos, no habrá fallos en la receta. No hay que dejar de batir en ningún momento. Poco a poco se va a ir espesando hasta que esté completamente montada. Esto se hace por aproximadamente 6 a 8 minutos. Cuando veas que forme picos, quiere decir que está lista. No hay que sobre batir porque se puede estropear la crema para batir. En la leche condensada colocamos una cucharada de la crema ya montada y la revolvemos hasta que se integre completamente. Luego le añadimos la esencia de mantecado o vainilla. Cuando hayamos finalizado con este procedimiento, agregamos completamente la leche condensada y en movimientos envolventes lo integramos hasta que ambos estén unidos. Hay que hacerlo despacio y poco a poco para evitar que se nos baje la crema batida. La leche condensada además de endulzar este rico helado hace que quede totalmente cremoso. Procedemos a trocear nuestras galletas Oreo. Yo lo he hecho con las manos, pero ustedes pueden triturrarlas con ayuda de una bolsa. A última hora decidí sacar para hacer dos versiones de Oreo distintas. Una de chocolate y la otra de vainilla. En otro envase he separado unas cuantas cucharadas la preparación original. Y como pueden ver es una mezcla bastante cremosa. Y créanme que no se arrepentirán de prepararla. En el envase más pequeño he colocado las galletas Oreo de chocolate y en el más grande las Oreo de vainilla. Lo integramos hasta que la galleta esté unida junto con la base de nuestro helado. Lo alisamos muy bien en la parte superior y reservamos. Haremos el mismo procedimiento con las galletas de vainilla. Integramos y alisamos muy bien la parte superior. Se debe llevar a la nevera por aproximadamente 6 a 8 horas. O si es mejor lo dejas un día para otro. Lo tapamos muy bien con papel aluminio y nos toca esperar por este rico helado. Totalmente casero y sin nada que envidiarle a los que se venden comercialmente. Cuando esté completamente refrigerado podemos ver como queda cremoso y listo para degustar. He servido en una copa el helado de Oreo de vainilla. Y en otra copa el helado con Oreo de chocolate. Para terminar con esta rica receta y dejarlo bien presentado, le he colocado media galleta de chocolate a uno y un waffle de vainilla al otro. No te arrepentirás de prepararla. Espero que te animes a hacer esta rica receta y no te arrepentirás. Alista tus ingredientes y atrévete. Así la disfrutarás con tu familia. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Le des clic al botón aquí abajo y actives las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.